Un gesto Una vida Adoptado Salvavidas El sol sale ya, calienta todo tu hogar El sol sale ya, quemando al andar sus patas La lluvia al llegar, recuerda que solo estás La lluvia al llegar, mojándole papá el alma Él necesita un hogar, tú una gran amistad Dos vidas que ganarán si quieres probar Un gesto Una vida Un gato Apadrina Un gesto Una vida Adoptado Salvavidas Pasé sin más, sin rumbo por la ciudad Camina sin más, perdido entre las casas Pensando quizá en alguien que abrazar Pensando quizá en alguien que le abrazará Él necesita un hogar, tú una gran amistad Dos vidas Dos vidas que ganarán si quieres probar Un gesto Un gesto Una vida Un perro Apadrina Un gesto Una vida Una vida Adoptado Adoptado Saladrinas Un gesto Una vida Un gato Apadrina Un gesto Una vida Anita Anita Un gesto Saladrinas Un gato Un gesto Un gesto Késar